Hola amigos Aquí en la mexicana Y bienvenidos a un nuevo video Hoy haré mi primera video reacción Será del nuevo video de Billie Eilish Comenzamos No mames, ¿qué es eso? Ok, ahí va Ay no, no, que asco Eso es sangre Ah, tiene alas Mi Lucifer Is lonely Standing there Kidding time Can't commit to anything but a crime Meeters on vacation And open invitations And the worst evidence No sé por qué, pero me da mucho asco lo que le estoy riendo No sé por qué, pero me da mucho asco lo que le estoy riendo No sé por qué, pero me da mucho asco lo que le estoy riendo No sé por qué le estoy riendo No sé por qué le estoy riendo O qué es lo que le estoy riendo No sé por qué le estoy riendo Creemos que lo que creo no es con dileme ... ... Lo ficou Parece de exorcista está rosada porque cabina como abiertita me encanta me acabo de dar cuenta de que cambiaron sus ruedas y claro cuando todo se está quemando alguien va a ir atrás hola chicos soy un pirata del amo está bueno parece una mosca al inicio del video parecen como si tuvieran las de mosca una mosca humana está muy bueno me da asco la mayor parte del video le da asco el exorcismo se ve que disfruta lo que hace así que bien por ella y bueno amigos espero les haya gustado la video reacción denle like, suscríbanse por aquí les dejo mis redes sociales y díganme si quieren verme reaccionar a otro video ahí nos vemos